Nos encontramos con Gertz Hemerich Oliveira, periodista, porque vamos a hablar acerca de los carnavales de antaño, cómo se celebraba carnaval antes. Hemerich es conocedor, vamos a ver por qué, había un libro que me acuerdo que me había comentado hace algunos años que estaban ya terminados prácticamente. Gertz, cuéntanos un poquito sobre carnaval, cómo se celebraba carnaval en antaño. Bueno, el carnaval antes era una cosa preciosa, porque teníamos a una ciudad dividida en dos, de la calle San Martín hacia Belén y de la calle San Martín hacia la Plaza de Armas, mientras que por allá celebraban vestidos de blanco, con atuendos hawaianos, chisquetes perrot francés, colombina, talcos perfumados, serpentinas, con mensajes de amor, etcétera. Por este otro lado era picho guayo, mexquipanga, pintura y una serie de cochinadas. Digamos que la sociedad dividida, como hasta ahora, solamente que la otra costumbre se ha masificado, pero la sociedad sigue estando dividida, o sea, en dos, los que tienen y los que no tienen. Claro, pero te decía que estaban marcadamente divididas, sobre todo en las fiestas del sábado, porque el sábado eran las comparsas que estaban de este otro lado, de la pituquería de Iquitos, y las comparsas que habían del otro lado. Mientras aquí estaban elegantemente vestidos y perfumados, y de este otro lado estaban presos una desgracia. Los carnavalones. Pero igualito, igualito había comparsas, igualito había comparsas. El día domingo se marcaba la diferencia. Tú prendías tú, me dicen, en tu barrio, pero los de Belén venían y le derribaban. O sea, tú ya no podías decir, porque ya vienen los de Belén, y ellos venían con todo. Mientras tú estabas tranquilo jugando en tu barrio, aparecían ellos en mancha y malogran el carnaval. Y ese carnaval, ¿qué te digo? Ahí nació, pues, carnaval manda y nadie lo demanda, ¿no? La policía se oponía, se oponían las autoridades. Habíamos, teníamos prefectos piñaisiquis, bien fregados teníamos esa época, ¿no? ¿Qué es piñaisiquis? O sea, rabioso, que se molestaba por gusto. Entonces, no había, no había, ¿qué te digo? Era lo mínimo. Es igual que San Juan. En la fiesta de San Juan, por ejemplo, había un prefecto que se oponía a la fiesta de San Juan. ¿Sí? Claro, uno, uno. Seguramente no era de acá. No, no era de acá, un comandante del ejército. Igualito para San Juan, para carnaval. Pero, Ceres se arrollaba entre globos, cabasiñas, bandejas con agua, cocha, pintura, esa tinta para impresión. Y, mira, y había, pues, el bacalao. O sea, ahí te digo, del bacalao. Había huevo podrido. Luego había el carburo, que le decían supi de vieja, ¿no? Y un montón de elementos que se usaba para carnaval. Y la gente participaba. Porque el día viernes había alguien en el barrio que hacía la colecta, ya sea de dinero en efectivo, o de qué cosa íbamos a poner en las humichas. Y las humichas no eran, pues, poca cosa, como ahora, pura tela. ¿No? No, no. Había cosas interesantes. Ahora, cuando tú hablas de viernes, quiero entender que es los días previos a ya, este, digamos, a cortar la humicha. O sea, viernes lo armaban, sábado pandillaban y domingo ya se derribaba. Y ya luego viene el miércoles de ceniza, ¿no? Claro, era una ceremonia, como te repito. Empezaba el día viernes con la recaudación de dinero. El día sábado, una comisión se iba a comprar la humicha. Y no te venían como ahora, en las calles, en el mercado. No, tenías que ir al monte, ¿no? A buscar un palo ahí, ¿no? Y comprabas el palo, lo cortabas. Lleguía la turno a ceremonia, traer hasta el barrio. La otra ceremonia era tejer la humicha. No, había tejedores. Pero para eso tenías que contratar el pífano, el redoblante, todo, para poder... ¿Tu bombo baile? El bombo baile, ¿no? Estar ahí. Entonces, eso más o menos a las seis de la tarde estaba arriba la humicha, ¿no? Y en la noche ya, pues, era una festita, si es que no llovía. ¿No? Había una festita en alguna casa, pero un ratito nada más, porque ahí salía la gente ya caminando, danzando, etcétera, etcétera, para hacer el preámbulo alrededor de la humicha. Gertz, ¿tú has disfrutado, solamente has estado como observador y para que nos... Digamos que te sirva ahora para que nos cuente. ¿Has disfrutado carnaval? Debo dos humichas. ¿Cuándo vas a poner? Uno, el que sabe que la humicha tiene sus cosas, este... La humicha de la calle Arica, pues, de mi barrio, por ejemplo, me tocó a mí el hacha y cuando yo estaba a punto de darle su hachazo, alguien... Ah, no, alguien le jaló a la humicha y se cayó. Seguramente varios años se hubiese estado y no te tocaba, te querían a la fuerza. Sí. Y en otro, también otros vinieron a bailar y, bueno, cuando yo estaba ya a punto de... Estaban entregando, la humicha se cayó, eso sí, solita. Pero se nota que no has querido reconocer porque no se ha caído de tu mano. No, es que ya pues vino, vino ya la obra de pavimentación de la calle, ya no había dónde poner. No, pero, bueno, la modernidad también he visto que en bidones lo ponen. Ahora sí lo hacen así, ahora sí. Bueno, desde hace 10 años hasta... Pero en mi época no había la idea de poner los bidones, los bidones eran bidones, ¿no? Y ahí se ponía que los eran, petróleo, etcétera, etcétera. Y no había otra cosa que poner, ¿no? Era un hueco en la tierra y levantar la humicha. Pero sí disfrutaba bastante. De niño yo vendía cabasillas de color. Ah, mira. Me ponía en la esquina con mi bandeja y tenía cabasillas de color rojo, verde, azul y otro color más. Pero yo despintaba papel cometa. Ahora, Gers, yo te digo, me has hablado o nos has hablado acerca de estas diferencias que había, ¿no? Entre las zonas céntricas de Iquitos, la zona de Belén. Pero también llegó un momento en que se ha comenzado ya como a malear un poco, ¿no? Ya te echaban orine, agua de desagüe, con excremento. Entonces, pienso que ha sido un exceso. Incluso las cabasillas que indicas, los muchachos iban en motos, en bolsas y atacaban a cualquiera. La pandemia venía a frenar un poco eso. Y vamos a ver ahora este año cómo se desarrolla. Ya ha mermado un poco, ¿no? Ahora sí. Pero te voy a decir, antes se jugaba con todo, con lo que había. Mira, te pintaba la cara con huito verde. Y tú sabes que ese es un buen, este, es mejor que tatuaje. Y se quedaba todo. Incluso una vez a mí me han echado, por ir a mirar de chuncho, pintura de esmalte. Ya te imaginas sacar eso con querosene. Tienes que sacar mejor esa época. Había muchísima salvajada para jugar carnaval. Entonces tú tenías que saber con quién vas a jugar y a dónde vas a ir a jugar, a dónde vas a ir a bailar. Sí, pero ahí aplica o usan ese tema de carnaval, manda y nadie demanda. Pero tampoco, ¿no? Juega con quienes están jugando y se te va a respetar. De esa vez yo dije su crucecita al carnaval, ni para mirar. Sí, mira, aquí en la calle García Sánchez con este Grau, había un señor Alonso. El señor Alonso te vendía antifases, precisamente para que no te echen pintura en el ojo. Antifases, chisguetes, serpentinas, confetes, una serie de cosas. Esos eran los elegantes, ¿no? Los atuendos elegantes. Pero en la 9 de diciembre estaba el señor Tuanama, hijo padre del boxeador, que te venían máscaras de Blue Demon, de Santos y todo eso para que no te manches la cara. Entonces, el día de sábado para carnaval, cada uno escogía pues su máscara, su atuendo para que vaya a bailar. ¿No? Las comparsas, los gángsters, los escorpiones, los sapos, etcétera, etcétera. Entonces se iban a bailar, ¿dónde? En el José Pardo, se iban a bailar. ¿En el Internacional, no? Sí, en el Internacional era el centro. ¿En el Agricobanco existía o ya no? No, no había el Agricobanco, no, no había. ¿En el Internacional es un clásico? Sí, eso era el clásico, pues le digo, del Alta Alcurni, del Rancio, a Bolengo, de Iquitos. ¿Y el local este, el que está en la San Martín, por el perímetro del cine boloñese que era? José Pardo. José Pardo, José Pardo. José Pardo, sí había fiesta ahí. Y en Diagonal, en el 2 de mayo, no existía todavía el exalumnos. Ah. ¿Ya? En esos dos locales también había fiestas. Había fiestas, mira, en auxilios mutuos. Los auxilios mutuos. Los auxilios mutuos. En la Sociedad Amazonense de Beneficencia. Ya. En la calle Guayaga, no te acuerdas de dónde queda. Pero de nombre, de nombre sí. En la Guayaga, en la Guayaga queda... ¿Dónde se juega bingo, creo, ahora? ¿Puede ser? Así es, así es. ¿O es el local Tembena también, creo? Así es, sí. Entonces, mucho. Oye, oye, Gertz, pero digamos, como te comentaba, ¿no? Ya ha mermado un poco, vamos a ver cómo se desarrolla este año, pero incluso se ha declarado patrimonio nacional al carnaval amazónico, ¿no? Con todos estos menjunjes, o sea, con todas estas fusiones, ¿no? De lo que había antes, de lo que es ahora. Y esperemos de que esto, más adelante, sea un buen atractivo para el turismo en Loreto. Mira, has hablado hace algunos instantes de los motociclistas con globo. Esa es una salvajada terrible, ¿no? Si bien es cierto, antes se ensuciaba, te ensuciaba, pero esto de venir a una velocidad y tirar una cabasiña a la espalda de una chica o de alguien, eso sí es criminal. Muchas personas han muerto en ese sentido. Pero no solamente por, digamos, el golpe, sino si estás manejando, te desequilibra y como no tenemos la costumbre de usar casco, primerito va de tu cabeza y chao. Igualito sucedía también cuando ya tiraban globos a los colectivos. Antes respetaban, ahora no. Ahora, ¿pero por qué cambió carnaval? ¿Por qué? Yo no le echo la culpa a la pandemia. Yo le echo la culpa al celular. A ver, ¿cómo? A ver, explícame, susténtame. Ya los muchachos no se divierten en eso. ¿Ya no? Los muchachos ya no se divierten en el carnaval. Es poco. Ya no son como antes. Están en... Es una nueva generación, entonces. Sí, sí. Los milenios, los centenios, esos han venido a... Cada uno tiene su época. Nosotros tenemos nuestra época. Digamos que van a decir que es una costumbre ya de gente mayor. Sí, no, es como aburrido. ¿Cómo puede estar jugando en sucia, no sé qué por aquí, qué por allá? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero mira, pero aquí hay algún detalle. Aquí ha cambiado y hay que rescatar eso. Pero ¿por qué en Brasil no cambia su carnaval de Río de Janeiro? Sigue perfecto. Pero digamos que la comparación es bastante ofensiva para Brasil. No, es que allá están los brasileros y aquí estamos los peruanos. Esa es la diferencia. No, o sea, la majestu... Bueno, yo, cuando tú me das de carnaval, yo estoy pensando en ese desfile, en el zambódromo. En eso estoy pensando, a eso me refiero. Claro. Ahora, las costumbres si echan agua, maiceno o lo que sea, no, no, esa no sé. Yo no me iba por ese lado. Yo me iba a festejar el carnaval. Ah, ¿así? Claro, y el teléfono, decía. Allá también hay teléfonos. Y digamos, era jugar también así, con chisquete, con... Claro, claro. El carnaval era uno solo. O sea, el carnaval de ellos en Sao Paulo es así. Pero en otros lugares es así como nosotros lo jugamos. Porque finalmente ellos han traído acá esa forma de jugar. ¿Por qué crees que el globo se llama cabasiña? Sí, ¿no? Es una palabra con origen portugués. Es el lucitano terriblemente, ¿no? Entonces, ellos han estado acá, han vivido acá. Algunos han puesto sus costumbres. Y acá estamos. Pero te digo, se extraña. Que le hayan declarado, a mí me parece muy bien. Porque hay que rescatar esos ritos carnavalescos. Medio demoníacos. De verdad, son medio demoníacos. Yo les atrajo todo. Menos que, digamos, vayas a la agresión, al tema de que vas a mojar a quien te da la gana. Esas cosas no. Bueno, Gertz, muchas gracias por compartir con nosotros esta, bueno, de cómo se celebraba el carnaval en Inquitos, en Antártida. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Y les recomiendo que busquen el libro del Padre San Román, que ahí habla del carnaval. Sí. Sí, muy interesante. Y Martín también, que se ha dedicado a esto. Muchas gracias. Muchas gracias.